Buenos días niños hoy 22 de abril miércoles cuarta feira comenzamos más una clase de español vamos muchachos en la clase de hoy vamos a continuar con los materiales escolares vale muchachos vamos a repetir si los materiales escolares eso el cuaderno el cuaderno la regla el sacapuntas el sacapuntas la tijera la tijera el pegamento el pegamento el papel el papel el papel la mochila la mochila el libro el libro el libro el lápiz el lápiz el lápiz la goma la goma la goma la goma el bolígrafo el birome el bolígrafo el birome el bolígrafo la que es de colores el cajón el cajón la goma la goma la tijera El estuche. ¿Cierto, muchachos? Muchachos, vamos a ver ese video sobre los objetos escolares. Vamos a escuchar, ¿sí? Ya es hora de ir a la escuela, a ver si no me falta nada. Aquí están los libros y cuadernos. Lápiz y goma. Lapses de color y sacapuntas. Tijeras y pegamento. Ahora solo falta la merienda. Eso. Muchachos, vamos a la página 24. En ese ejercicio 6, vamos a colocar las letricas que faltan. ¿Cierto? Vamos a intentarlo. ¿Sí? Gracias. Gracias. Ya terminaron. Vamos a revisar. ¿Sí? Vamos. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Crayón. Crayón. ¿Cierto? ¿Sí? Vamos al otro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Tijera. ¿Cierto, muchachos? Vamos al otro. ¿Cómo se llama esto? ¿Como? Re Glan ¿Cierto? Vamos al otro ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Lápices Lápices de Colores ¡Eso niños! ¡Perfecto! Vamos al otro ¿Cuál sería? ¿Cuál? ¡Eso! Cu-a-der-no Muy bien niños ¿Y el otro? ¿Cómo se llama? ¡Eso! ¡Libro! ¡Li-bro! ¡Vale niños! Muchachos Muchachos Ahora En ese ejercicio Vamos a marcar Verdadero O falso ¿Cierto? ¿Qué nosotros vamos a hacer? Vamos a mirar ¿Cuál es la agenda? Es marrón Falso Verdadero ¿Qué es? La agenda Es marrón Sí Eso La otra El B El estuche Es rojo Y negro Recuerden Rojo Vermelio Y negro Preto El estuche Es rojo Y negro El estuche El estuche Es rojo Y negro No Eso Falso ¿Sí? Vamos al otro El C El sacapuntas Es morado ¿Qué color era morado? Rojo Eso Rojo Morado Rojo El sacapuntas El sacapuntas ¿Es morado? No No es morado No es morado Vamos al otro ¿Sí? La regla Es azul La regla La regla Es azul Sí Eso Vamos al otro El libro El libro El libro Es verde El libro es verde Sí Sí Eso La mochila La mochila La mochila ¿Cierto? Cierto Naranja Y verde Cierto Muchachos ¿Vale? ¿Sí? Muchachos En ese ejercicio ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al material de apoyo Y recortar Y recortar los útiles escolares ¿Y qué vamos a pegar encima de esta mesa? ¿Qué vamos a pegar? Un sacapuntas rojo Una regla Una regla Negra Un cuaderno Azul Una goma Azul y blanca Y una mochila Y una mochila Morada ¿Cierto? O restante De las figuritas ¿Qué ustedes van a hacer? Van a pegar En la próxima página ¿Cierto? Van a pegar acá Van a pegar acá Y vamos a escribir El nombre Y el color ¿Cierto? ¿Combinado? ¿Vale? Muchachos Recuerden Este es el material de apoyo Para las páginas 26 y 27 ¿Cierto? Vamos a recordar esas palabritas ¿Sí? Regla negra Regla Amarilla Sacapuntas rojo Sacapuntas Amarillo Goma Blanca Azul Y amarilla Goma Azul Y blanca Cuaderno Cuaderno Rojo Cuaderno Cuaderno Azul Azul Mochila Mochila Morada Mochila Naranja Y amarilla ¿Cierto? Combinado Combinado Media Estudio Combinado Prove figured out Apal NBA Gracias. 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 Ya terminaron, muchachos. Vamos a revisar, ¿sí? Bueno, en la página 26, encima de la mesa, ¿les quedó qué? El sacapuntas rojo, el cuaderno azul, la mochila morada, la goma azul y blanca, y la regla negra. ¿Cierto? ¿Sí? Vamos a ver el otro. En la página 27, ustedes pegaron el resto de las figuritas. ¿Sí? ¿Sí? El cuaderno rojo. Cuaderno rojo. Sacapuntas amarillo. Sacapuntas amarillo. Goma. Goma. Amarilla, azul y blanca. Amarilla. Amarilla, azul y blanca. ¿Sí? La mochila, mochila, naranja y amarilla. Mochila, naranja y amarilla. ¿Sí? Y por último, la regla, la regla amarilla. ¿Sí? ¿Todo cierto? Vamos a escuchar ahora una canción dos veces. ¿Vale? Mi mochila es azul y amarilla. El estuche es azul también. Mis cuadernos son todos rojos y los libros rojos también. Tengo lápices de todos los colores, pero el verde se me escapó. Tengo el negro, naranja y violeta, pero el verde se me escapó. ¿Más una vez? Mi mochila es azul y amarilla. El estuche es azul también. Mis cuadernos son todos rojos y los libros rojos también. Tengo lápices de todos los colores, pero el verde se me escapó. Tengo el negro, naranja y violeta, pero el verde se me escapó. Muchachos, para concluir la clase de hoy, vamos a marcar en esa canción los colores y algunos útiles escolares. ¿Sí? ¿Sí? Vamos. En la frase, mi mochila es azul y amarilla. ¿Cuáles son los colores? ¿Cuáles son los colores? Eso, azul y amarilla. ¿Cuál es la mochila. ¿Cuál es la mochila? En la frase, el estuche es azul también. ¿Cuál es el color? Azul. ¿Cuál es el útil escolar? El estuche. ¿Sí? En la otra frase, mis cuadernos son todos rojos. ¿Cuál es el color? Rojo. ¿Y cuál es el útil escolar? Cuadernos. ¿Cierto? Vamos al otro. Y los libros rojos también. ¿Cuál es el color? Rojos. Libros. ¿Y cuál es el útil escolar? Libros. Libros. ¿Cierto? Vamos al otro. Tengo lápices de todos los colores. ¿Hay algún color? No. ¿Tienen un útil escolar? Sí. ¿Cuál? ¿Lápices? ¿Cierto? En la otra. Pero el verde se me escapó. ¿Qué color? Verde. ¿Hay algún útil escolar? No. En la otra. Tengo el negro, naranja y violeta. ¿Hay colores? ¿Hay colores? ¿Cuáles? Negro, naranja y violeta. ¿Sí? Y la última frase. Pero el verde se me escapó. ¿Cuál es el color? Verde. ¿Hay algún útil escolar? No. ¿Cierto? ¿Cierto, muchachos? ¿Hasta aquí? ¿Hasta la semana que viene? ¿Sí? ¿En qué? ¿ College? No. ¿Tú? ¿Es lo hecho?